Presentamos, El Pueblo Opina La dirigencia gremial ha determinado desacatar cualquier instrucción del municipio a través de sus funcionarios que tienen la atribución por ley de poner orden en los mercados porque pareciera según la alcaldía que este sector considera que los diferentes mercados municipales construidos con los recursos del pueblo son prácticamente de su propiedad y pueden disponer lo que sea necesario para satisfacer sus propios intereses económicos, personales y hasta políticos en busca de colocar incluso a un gremialista en la dirección de mercados de la misma alcaldía tras la renuncia de la última autoridad a este cargo. El municipio asegura que no puede ceder ante tamañas demandas de los gremiales y señala que los funcionarios y la policía municipal tienen la autoridad suficiente por ley en los mercados para defender los intereses del consumidor que obviamente el nuevo titular de esta unidad de mercados debe salir de la alcaldía cumpliendo un perfil profesional acorde a tan importante responsabilidad. Pero si la autoridad de DIL no sabe nada de mercados tampoco creo que está en la misma situación creo que tendría que ser una especie de intermedio que uno que sepa del gremio y otro que sepa de las cosas de administración y demás no. Una persona que conozca del mercado gremial, los gremialistas, la persona que conozca. Esta situación se debe marcar de acuerdo a la normativa, ¿no es cierto? Imagino que hay alguna normativa que regula estas situaciones quienes son las personas que deben administrar situaciones de mercados, ferias o lo que fuere pienso que en los mercados privados ellos tienen las cooperativas que se manejan a través de sus consejos de administración y todo eso pero en este caso si son mercados municipales pienso e imagino que deberían ser netamente personal designado desde la alcaldía, ¿no? Primero decirles que soy del interior, sin embargo en el país hay una normativa que determina claramente quién es la autoridad que determina quién va a ser designado en las instancias correspondientes y no menciona en ningún momento que esto se somete a una decisión democrática o autocrática por parte de los gremiales. El director de mercados tiene que ser de parte del municipio, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? ¿Por qué se considera que el municipio? Porque si es funcionario, si es que el municipio va a pagar, tiene que ser designado por parte del municipio. Como ciudadano opino que el director de mercados debería ser una persona más preparada para el puesto, ¿no? Si es un economista o administrador de empresas quizás, quizás entre los gremialistas haya, sería, si es que ellos buscan una persona que sea del rubro, quizás buscar entre su gente alguien que tenga un poco de preparación porque estamos muy acostumbrados a la informalidad. Luego pensar que puede ser una persona política, no, siempre voy a estar de acuerdo con que sea alguien preparado. Bueno, como ciudadano y respetuoso ante las leyes y la institucionalidad de las autoridades departamentales, creo que los gremiales están errando el camino. Los gremiales pueden tener su sindicato, pueden tener sus afiliados, etcétera, pero el gobierno municipal, como su competencia misma la dice, es la quien designa autoridades. Imagínense, si nos dejamos mandar que todo el pueblo quisiera colgar a usted, entonces, ¿para qué tenemos alcalde? ¿para qué tenemos al gobernador? Por lo tanto, yo creo que el sector gremial está echando el camino.